Ya hemos hablado más de una vez de qué caracteriza el periodo cuaternario, ¿verdad? Sí, esa alternancia de las variaciones climáticas, esa alternancia de épocas frías y secas, las glaciaciones, con épocas más cálidas y húmedas que son los periodos interglaciares. Pues hoy vamos a ahondar un poquito más en este tema. Una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que, aunque al hablar de glaciaciones nos solemos referir a las glaciaciones del cuaternario, esta especie de periodos glaciares no son exclusiva suya. Y es que, hablando de la historia de la Tierra, han ocurrido varias épocas glaciares de las que tenemos registro, como mínimo, en el proterozoico, en el paleozoico y en el cenozoico. Hace unos 50 millones de años, a principios del periodo Eoceno, tuvo lugar un momento de temperaturas muy altas que suele recibir el nombre del óptimo climático del Eoceno. Tras este pico de temperaturas, empezó un descenso de estas, un descenso térmico generalizado. Y dentro de este descenso hubo varios periodos glaciares. Cabe destacar, por ejemplo, los periodos glaciares durante el periodo Mioceno, que tuvieron lugar hace alrededor de 23,7 millones de años y 14,5 millones de años, y que provocaron la formación de los casquetes polares o de los Inlansis de la Antártida o Groenlandia. No obstante, entre estos periodos glaciares ocurrieron épocas más templadas. De hecho, a principios y mediados del Plioceno, las temperaturas fueron más altas que en la actualidad. Así que, en cierto modo, se frenó esa tendencia general en enfriamiento que se había producido desde ese óptimo climático del Eoceno. Hace entre 4 y 3 millones y medio de años, durante el Plioceno Medio, la temperatura media global superaba en 3 grados a la actual, y llegó a ser entre 4 grados y 6 grados más alta en algunos lugares del hemisferio norte. De hecho, durante este periodo un poco más cálido que el actual, los Inlansis de Groenlandia y la Antártida retrocedieron, y su deshielo hizo subir el nivel del mar, que se estima que llegó a ser hasta 30 metros superior al actual. En el Plioceno Superior, hace unos 2,8 millones de años, comenzó otro episodio glaciar que llevó al desarrollo total de los casquetes polares en los poros de la Tierra, así como a la aparición de los glaciares en cordilleras y en los continentes del hemisferio norte. Incluso al avance de icebergs en el norte del Atlántico. Cuando hablamos de los factores estomómicos que afectaban a estas glaciaciones, dejamos caer que también la circulación oceánica iba moderando de alguna manera estos cambios climáticos. Pues bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo un cambio en esta dinámica de las corrientes oceánicas también tuvo un impacto muy fuerte. Y es que en este momento tuvo lugar un acontecimiento que marcaría para siempre el clima. El cierre total del Istmo de Panamá hace entre 3,5 y 2,5 millones de años. Y es que con el Istmo cerrándose, se vieron afectadas las corrientes oceánicas. Y en este momento también coincidieron las condiciones astronómicas que conllevaban una menor insolación, que favorecieron veranos frescos e inviernos con abundantes precipitaciones en forma de nieve. Empezaron a crecer los casquetes polares, así como mantos de hielo en el norte del continente americano y de Eurasia, los Inlantis, Laurentino y Escandinavo, los glaciares de los Alpes, así como la acumulación de nieves en otras grandes cordilleras. Y en este panorama empieza el Cuaternario. Gracias al estudio de las curvas de variación de los isótopos de oxígeno, se han podido reconocer algunas variaciones oscilaciones térmicas durante el Cuaternario. Estas oscilaciones se han agrupado en 103 estadios isotópicos del oxígeno, también conocidos por sus siglas OIS, o también llamados comúnmente estadios isotópicos marinos, o MIS. Entre hace 2,7 y 0,9 millones de años, estas oscilaciones glaciares parecen cuadrar con ciclos de 41.000 años y 22.000 años, que coinciden con los ciclos de menor radiación solar en el hemisferio norte, a causa de las variaciones en la precesión y en el cabeceo de la rotación terrestre. Esta menor insolación, por supuesto, favoreció el crecimiento de amplias plataformas de nieve y hielo. A partir de hace un millón y medio de años, y hasta hace 0,6 millones de años, estos ciclos fríos empiezan a tener una amplitud mayor. En los últimos 900.000 años, se han reconocido hasta 9 ciclos glaciares de unos 100.000 años de duración, que se relacionan muy bien con las variaciones en la excentricidad de la órbita terrestre. Y sobre estos ciclos, se superpondrían los de 41.000 años y 22.000 años. ¿Cómo ha resultado? Los ciclos fríos, que se han reconocido que han ocurrido durante el Cuaternario, se han agrupado en un total de 6 grandes periodos glaciares, que, eso sí, reciben los nombres dependiendo de cada zona de estudio, ya que estos nombres se basan en topónimos locales. En Europa, por ejemplo, está muy extendido el uso de la terminología alpina clásica, según la cual, estas 6 glaciaciones reciben los nombres de Viver, Donau, Gunf, Minder, Ries y Wyrm. Y es posible que esta última glaciación, la Wyrm, te suene, ya que se corresponde al último pleniglacial. Y si queréis, hablamos de ella con detalle en otra ocasión. Así que, para no perderte este vídeo o el resto de los que estamos preparando, recuerda suscribirte al canal, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo, recuerda seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc, así como pasaros de mes en cuando por nuestra página web, porque así podréis estar al tanto de las últimas noticias, tanto de paleontología humana como de arqueología. Os invitamos a que nos acompañéis en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. 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 Gracias.